Gracias, señora presidenta. Señoría, señora Bascal. Yo jamás en 12 años he usado calificativos con líderes políticos ni compañeros diputados. Lo que sí le digo es que ayer han dormido en un suelo de un muelle 1.300 seres humanos, entre ellos niños y mujeres. Y la inmigración es un drama humano. Y yo fui de las personas que con un gobierno socialista en 2006 resolví cómo se tenía que atacar el drama de la inmigración y el tema de Canarias en la frontera sur de Europa. Pero usted hoy ha montado un teatro, efectivamente. Ustedes dicen que vienen a contaminar. Es mentira. Se les hacen los PCR cuando llegan. Ustedes dicen que vienen a quitarnos los puestos de trabajo. Es mentira. Esa gente no viene a Canarias. Viene a Europa, huyendo de la guerra, del hambre y de la miseria. Y claro que estamos exigiendo a un gobierno socialista que actúe. Y si usted viniera más al Congreso y estuviera en las iniciativas parlamentarias, se verá que esta diputada lleva desde el mes de febrero exigiéndolo. Y mientras usted viene al teatro, desde hace dos semanas tenemos 30.000 personas más en ERTE y tendemos la mano al gobierno y en Bruselas para resolverlo. Pero eso no nos implica que nosotros apoyemos el que se pregunte a la gente otra vez en este país en qué sitio nació, en qué Dios cree y a quién ama. Ese modelo de sociedad no es el nuestro, el de la tolerancia. El de la tolerancia, como yo la tengo como usted, con el respeto que le tengo también a su fuerza política, pero a la que nunca, nunca apoyaré y que no deseo que gobierne este país. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Abramas.